¿Sabes? Es otro de los éxitos por ahí, hombre, que está pegando a su... Fuertemente, suena más, vamos a ver de esta forma, compadre. Fuertemente, suena más. Fuertemente, suena más. Fuertemente, suena más. Y donde te lleves, en la noche libre En el día que vos, me llores, me llores, me llores Y donde te lleves, me llores De hecho, no es, no me cae, si es que Hay cuando, no es, 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 no es ¡Gracias! 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 ¡Gracias!